¡Vamos con el desfile! Características de los 90 A ver, para tener en cuenta ¿Cómo se vestían en los 90? Los 90 es una revalorización del lujo extremo en el mundo, ¿no? Sí Dictado por el supremo ya finado, Gianni Versace Vamos entonces con el primer ejemplo, ¿te parece? Arrancamos con las chicas, arrancamos con el desfile El primer look, Roberto Piazza, ¿de qué se trata? Mirá, acá podemos ver, ¿ves? El look del pantalón palazzo Transparente La ropa se usaba totalmente sexy, erótica O muy apretada o transparencia absoluta Y el pañuelo que ves es un estampado Versace tradicional Es original Luego recamado en oro Bien jugado este, mirá atrás Una blusita que... Jugadísimo, tapa justo, claro Y bueno, el sombreo gigantesco Porque esto, estamos hablando de una ropa muy veraniega, ¿no? Sí Paja pintado en oro ¿Y los colores cuáles eran, Roberto? Los colores... El color predominante era el oro, rojo, azul Todos los colores del Imperio Romano Ah, mirá vos Nadie sabe eso Pero todo lo que Versace hacía Se inspiraba en el Imperio Romano Mirá De ahí en adelante Cada uno optaba por elegirlo No, estoy hablando del ícono De la moda de los 90, ¿no? Muy bien, muchas gracias entonces A la primera de nuestras modelos Vamos con la segunda La segunda Fuerte el aplauso Otra Mariana Otro look Piazza Bueno, esto es un clásico Que sigue desde toda la vida Desde hace años Pero bueno, en los 90 fue el furor Que es el enterito Sí Palazzo Que hoy también se sigue usando Que es el estampado animal Pero como muy suelto, ¿no? Claro, más suelto Más del pantalón De mucho movimiento De sea natural Que a la mujer Adora esto Cualquier mujer que está mirando En este momento esto Dice, yo me lo pongo hoy Sí Y muchas cosas de la demostración De dinero De ostentar Mucha ostentación Exacto Este Roberto Es el que se le llama El monito El mono No, no, no Esto es el enterito El mono es otro tipo de cosa Es más Es más una cosa Menos sexy Menos femenina Esto es un palazzo Con pantalón italiano Con gran pata La pata de elefante enorme ¿Y los zapatos, Roberto? ¿Cómo eran? Los zapatos eran Tacos muy altos Con esto Sí No había No tan alto como ahora Sí Pero era una cosa así Un zapato casi tradicional Y se usaba mucho La ostentación De lo grande Del lujo Del brillo Que hoy también está Ojo No es que se haya ido La década La alta costura Cambia cada 10 años Da un pequeño giro No cambia todos los años Como un el pata No cambia tanto la alta costura No La alta costura cambia Cada 10 años El prestaporte Cambia cada 365 días Porque se tiene que vender